El seminario Chile-China 40 años que trae el futuro, organizado por la Universidad Andrés Bello, tuvo por objetivo estrechar lazos entre ambos países. La actividad que celebró los 40 años de las relaciones diplomáticas entre Chile y China, contó con la presencia de diversos actores del mundo político, diplomático y minero de ambas naciones. En la oportunidad, el presidente de Milmetal, Jojo Chu, se refirió a la visión de la empresa sobre Chile. En el campo de la minería, China es el mayor consumidor mundial de cobre, mientras que Chile es mundialmente conocido como el país de cobre, líder mundial en producción y exportación de este metal. Un 30% aproximado de las importaciones chinas de mineral de cobre procede de Chile. En tanto, el ministro de Minería, Lorenz Goldborn, señaló que China, el mayor consumidor de cobre en el mundo, debería aumentar su inversión en la minería chilena. China es nuestro principal socio comercial, nosotros somos el segundo socio comercial de ellos en Sudamérica y podemos continuar avanzando, estrechando nuestros lazos. Los grandes desafíos que tenemos por delante, continuar aumentando el comercio bilateral y además aumentar en forma significativa las inversiones mutuas de China en Chile y viceversa. Si vemos las cifras hasta el día de hoy, la inversión China en Chile es relativamente pequeña y tenemos un gran desafío para aumentar esta inversión en los próximos años. El ministro Goldborn señaló además que las exportaciones de Chile a China se deben a la minería, donde el cobre representa un 75% del valor total. Además, se espera que el aumento de la demanda por cobre de China se mantenga en los próximos años. Gracias por ver el video.